¿Qué es el Día Mundial de la Voz? 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 por no dejar a los chicos solos y porque ellos mismos, al no estar enfermos, consideran que una baja laboral de tres semanas puede perjudicar. En fin, cada ámbito de nuestro trabajo tiene sus características. ¿Y María, qué mensaje le quieres dejar a la gente justamente por este Día Mundial de la Voz? Por el Día Mundial de la Voz, decir que la voz es el instrumento más preciado que tenemos porque es nuestra herramienta de comunicación. Con la voz transmitimos emociones, con la voz transmitimos lo que somos, con la voz nos comunicamos, con la voz amamos, con la voz pedimos perdón o perdonamos. Es decir, es una herramienta para nosotros que no solamente es una herramienta del cuerpo sino del espíritu. Entonces cuidarla creo que es la mejor inversión que podemos hacer para nuestra salud. Beber líquido abundante durante el día para tenerla bien hidratada. Evitar los ambientes que puedan dañar o irritar nuestra garganta, como por ejemplo los ambientes donde haya humo, donde haya gases, donde haya tabaco. No fumar, no hace falta que lo diga. Yo creo que ya es algo que está extendido en la sociedad, que el tabaco es dañino para la laringe y dañino para el pulmón y para otros órganos. Entonces, aparte de estos cuidados que son ambientales y que son de higiene vocal, evitar carraspear, evitar toser fuerte, evitar reírse a carcajadas de una manera habitual. La risa es muy sana pero tenemos que cuidar cómo reímos también. Evitar gritar sin necesidad. Vamos a ponernos en modo ahorro si estamos en un ambiente no ruidoso y estamos en una conversación tranquila porque tenemos que utilizar un volumen de voz excesivo. Vamos a ahorrar energía porque nuestra laringe la tenemos que tener toda la vida. No cantar si no se está adiestrado, no intentar imitar voces que no sabemos imitar. Y sobre todo en los niños. No acostumbrar a los niños a que griten para pedir las cosas. El niño tiene que acostumbrarse a pedir a volumen normal y que se le escuche. Pero cuando grite o cuando coja una rabieta para intentar pedir algo, es una buena medida educativa el no atenderle y el decir que no nos molesta que hable de esa manera, que eso no es correcto. Entonces, acostumbrar a utilizar un volumen correcto de voz. Básicamente esas medidas van a hacer que tengamos una voz sana durante muchos años. Muchísimas gracias María. Gracias.